Lucero, una estrella que brilla hoy más que nunca, nos abre su corazón en una íntima conversación. Por mi edad, por mis vivencias, por mis experiencias, yo creo que hay que hacer un poco lo que el corazón te dicta, lo que, volvemos a lo mismo, lo que el camino te va guiando. Desde su tierna infancia, hasta la artista internacional que es hoy. Y así sea tocar el corazón de una sola persona, yo me siento realmente muy satisfecha. Además de revelarnos algunos secretos de su vida personal. ¿Qué tiene que tener un caballero para conquistar el corazón de Lucero? Nos regala en primicia algunos de los temas de su nuevo álbum, un tributo a la gran Ana Gabriel. Acompáñanos esta noche a conocer en profundidad, de tú a tú, a la novia de América. Soy Lucero, aquí estoy, esta soy yo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este especial dedicado a una de las figuras más carismáticas y queridas del espectáculo hispano, Hablo de Lucero. Yo soy Jorge Bernal y durante la próxima hora estaré conversando con ella acerca de su vida, sus planes profesionales, su disco, su familia y algunos secretos. Acompáñanos. Con una sólida carrera que comenzó a la tierna edad de 10 años, su vida está llena de retos y triunfos. Es actriz de cine, teatro y televisión, presentadora de éxito y dueña de una larga trayectoria en el mundo de la música, con más de 20 álbumes y más de 22 millones de copias vendidas. Antes le llamábamos Lucerito, hoy la aplaudimos como Lucero. ¿Cómo y cuándo comienza esta bella locura que es tu vida, tu música, tu trayectoria, Lucero? Yo creo que realmente, Jorge, desde muy niña, y siempre lo cuento mucho porque es raro que un niño, una niña desde muy pequeño tenga una idea fija de algo, que permanezca. Yo siempre, ¿no? Mami, llévame a la tele, y llévame a la tele. Y mi mamá, ajá. O sea, y que... Y luego me decía, ¿qué vas a hacer si te llevo a la tele? Y yo le decía, tú llévame, tú llévame. Ay, bueno, pues, ajá. Como a los ocho o nueve le dije, oye, mamá, ¿me puedo meter a tomar clases de guitarra porque la hermana de la vecina da clases? Pues sí, pues métete. Y yo cruzaba la calle, yo iba a la clase de guitarra, y ella me enseñaba canciones, y yo como muy feliz. Entonces, venía la... tipo una reunión en la casa, ¿no? Entonces yo, mamá, diles que les canto una canción con mi guitarra. Sí, nena, al ratito. Y ya venía yo, mamá, ¿ya? ¿Les canto? Al ratito, nena, es que estamos platicando. Y así. Entonces ya al rato yo bajaba con la guitarra. ¿Quieren que les cante una canción? Y todos, ajá, ¿cómo? ¿Pero cantas? Y yo, sí. Entonces ya cantaba, y entonces ya, ay, otra, qué padre. Y así. Entonces yo decía, sí, esto es lo que yo quiero. Ya cuando ella supo de unas audiciones que estaban haciendo para un programa infantil, dijo, bueno, ya sabes, toda la gente que nos conocía le decía, oye, hay un programa para... Y ella, no, pero... Porque yo le decía a todo el mundo, dile a mi mamá, dile a mi mamá que me lleve, ya sabes. Y todo el mundo, como, ay, pobrecita, pues llévala. Total, dijo, ya va, un día, bueno, ya. A ver, la voy a llevar para que se le quite la idea, seguro le va a durar dos días. En la audición le van a decir, qué linda, gracias, bye. Y ya. Pues no, en la audición todo salió bien. Le pidieron mis datos, tal, tal, tal. Bueno, a la fecha, esto ha seguido andando. Y afortunadamente, porque es lo que más me gusta, lo que siempre soñé, y se fue dando en una época en la que, bueno, pues no había redes sociales, era otra historia, todo un mundo muy distinto. Pero yo pienso que fue mi gran oportunidad para poder compartir con la gente lo que me gustaba hacer. ¿Has logrado ser cantante, actriz, presentadora? Y la pregunta que seguramente te lo han hecho, ¿con cuál te quedarías o cuál te llena más? Es, es dificilísimo para mí poder elegir. Porque para mí es como, como, como los dedos de la mano, ¿no? O sea, es como un todo que me sirve, que me llena, que... Cada uno llena un vacío. Sí, Eva, ajá. Entonces, si yo tuviera que elegir así ya, en una, en una, este, en un dilema horrible, probablemente elegiría la música, elegiría cantar porque soy lucero. Lo mismo que cuando yo estoy presentando, como ahora en Yo Soy el Artista, soy la que se comunica con la gente, la que habla como yo hablo, la que dice las cosas que yo digo. No soy un personaje. A veces una telenovela, una película, una obra teatral, tienes que ser, interpretar a Bárbara o a Andrea o a... Entonces, finalmente le das vida a los personajes a través de tu talento histriónico, pero me gusta ser yo. Me gusta ser también un poco la dueña del balón, del engranaje, ¿no? Y como, bueno, pues yo hoy no puedo o no quiero o no voy a cantar tal canción, pero voy a cantar tal otra. Yo muevo mis cosas en el espectáculo, en el este, en lo otro. Y como actriz, de pronto eres parte de un mecanismo, ¿no? En un guión. Entonces, yo podría por eso elegir la música. Para nosotros en Telemundo es un año fabuloso el hecho de que estés con nosotros en Yo Soy el Artista, pero a nivel profesional para ti está cerrando este año y sobre todo estas fechas navideñas con broche de oro, con este más reciente disco titulado Pues Aquí Estoy. ¿Por qué tú eliges ese título? Fíjate que coincide mucho con un título de una de las canciones de Ana Gabriel, que es Y Aquí Estoy. Pero me encantó poder usar esas dos palabras porque, como bien dices, es muy explicativo. Es, aquí estoy, esta soy yo. Y, vamos, como a veces no hay que pedir mucho permiso para hacer las cosas. A veces hay que mostrarlas y hay que decirlas. Al regresar, nos habla sobre un homenaje muy especial. Yo creo que hay que hacer un poco lo que el corazón te dicta. Y pensé que hacer canciones de Ana Gabriel era un gran acierto porque nadie lo ha hecho. No se vayan, que Lucero nos cantará El Talismán. Y aquí estoy, esperando por ti. Quiero que me lleves al día o a la situación o a la idea de hacer un disco homenajeando precisamente a Ana Gabriel. ¿Por qué Ana Gabriel y cómo, vamos a decirlo así, se te prendió el bombillo. Vamos a hacer un disco, canciones de Ana Gabriel, mi gran amiga. Fíjate que, es que bueno, como lo decías ahora también, es un honor para mí, como intérprete, esta riqueza de temas. Yo escucho sus letras, escucho los temas, tanto las rancheras como las pop. Y es como, me vienen como anillo al dedo. Yo creo que por mi edad, por mis vivencias, por mis experiencias, mucha gente graba canciones que han sido éxitos. No sé si sea una fórmula, porque, pues ya ves que hoy en día hay inconformes para todo, ¿no? Si grabas inéditas, ay, qué aburrido, son desconocidas. Si grabas covers, ay, hombre, pues sí, es que ya son las que todos conocemos. Cuando tú le quieres dar gusto a todo el mundo, estás equivocada. Uno no puede satisfacer a todo el mundo. No se puede. Yo creo que hay que hacer un poco lo que el corazón te dicta, lo que, volvemos a lo mismo, lo que el camino te va guiando. Y pensé que hacer canciones de Ana Gabriel era un gran acierto porque nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho y son canciones de una riqueza y de una fuerza para interpretar, para arreglar. Carlos Cabral Jr., que es el productor, que es brasileño, y trabajó mucho tiempo con Ana Gabriel y la conoce muy bien. Me decía, de veras me parece buenísimo porque no se ha hecho como esta justicia que se le debe de hacer a ella como autora e intérprete y todo, que es bien grande. Una mujer muy, muy querida en muchísimas partes del mundo. Y el próximo reto, elegir las canciones, los temas de Ana Gabriel para quedar en este disco. En este disco creo que tienes 17 temas. 16 temas en la versión del disco en México, 14 temas en la versión del disco en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se tradicionó solamente? La verdad que no fue fácil. Queríamos poner 20 y luego 25 y yo decía, no, pero me falta no sé cuál. Y claro, y ahora los fans y eso dicen, ay, ¿por qué no grabaste esta o la hoy? Nos faltaron muchísimas. La verdad es que este talento de Ana va para cantar muchas canciones y, bueno, tratamos de hacer la selección que pensamos que quedaban mejor en mi voz en este momento. Tratamos de hacer eso, pues un balance también entre las rancheras y las pop. Y también hicimos un DVD con un concierto íntimo muy bonito, con unas imágenes muy lindas, que está dentro del CD. El título Aquí Estoy, el tema también se desprende de ese título o viceversa. ¿Esa es la canción tuya favorita de este homenaje? Bueno, a mí me encanta esa, pero te voy a ser sincera, bueno, todas me gustan, pero de las rancheras mi talismán se me hace bellísima, muy tierna, muy... También tú lo decidiste, es una canción ranchera bien fuerte, en fin, además hay de todo en el disco. Eso me encanta, que hay como de mucho amor, muy dulce, como hay amor, hay como duras y rudas y contra ellos, hay como de desencuentro, hay de... No entiendo qué es la ranchera que estamos promoviendo, es también como de este desencuentro que hay en una pareja, pero que si el amor es verdadero debe continuar. En fin, hay de todo, un toque de todo. ¿Qué hace falta para cantar una canción de amor? Al regreso, escucharemos esta respuesta y mucho más con una Lucero más divertida que nunca. Es suegra linda y no me da como... Soy el profesor. Pleasure a la suegra. Y aquí estamos. Y aquí estoy esperando por ti. ¿Qué hace falta para cantar una canción de amor? Estar enamorado. ¿Y sale del mismo sitio donde sale quizás una canción de desamor? Sí, yo digo que sí. ¿De adentro? Yo digo que sí sale de adentro porque muchas veces se canta con el corazón y pienso que el amor, el desamor, el desencuentro, la desilusión, el encanto, el romance. Si no tienes un poquito de actor, si no conectas un poco con la gente para transmitir lo que tú quieres decir, se pierde como ese que viene de adentro, que está más allá de las cuerdas vocales. O fallas como artista, podemos decir. Pues sí, porque como que ya no estás conectando con un público que está esperando tal vez desahogarse al escuchar esa canción o dedicársela a su amor y así sea tocar el corazón de una sola persona, yo me siento realmente muy satisfecha. Tú podemos decir, Lucero, perdona que te lo diga, pero tú has tenido un noviazgo con América por tantos años, eres la novia con... O sea, ¿de dónde nace este título de la novia de América? Fíjate que... ¿Quién te lo dio? Fue muy chistoso porque en una gira que yo hice por Centro y Sudamérica hace muchos años, íbamos, ya sabes, a la promoción de la radio, de las entrevistas, todo, día tras día, mucho trabajo, muchas visitas a diferentes radio difusoras, programas de tele. Y entonces en todas partes, yo era bien joven y en todas partes los que nos recibían en la entrada, el de la programadora del radio, el del no sé qué, todos saludaban a mi mamá y le decían, suegra linda, ¿cómo está? ¡Qué gusto la suegra! Pero luego era muy chistoso porque unos tenían veintitantos, otros tenían ochenta. ¡El suegra linda y mi mamá! ¡Sueña, un placer! ¡Un placer a la suegra! Y yo decía, bueno, pues, total que cuando regresamos el viaje y nos reíamos mucho con eso, y regresamos y entonces ya con la gente de la compañía de discos, dice mi mamá, pues, este, ay, no, y que todos me decían, suegra y suegra para acá y suegra para allá, y los de ochenta y los de veinte y los de cuarenta y los de treinta y dos. Y nos reíamos, y dice el director de la compañía de discos en ese tiempo, amigo muy querido, dice, claro, es que eres la suegra de América porque eres la mamá de la novia de América. Y bueno, y pues ahí se quedó. Ahí quedó. Y hace muchos, muchos años a Libertad Lamarque le decían la novia de América, y entonces luego decían, oye, pero es que ese título le corresponde a la gran señora Libertad Lamarque, y la verdad es que sí, pues ella fue la primera que le dijeron así, pero ya habían pasado muchos años, y doña Libertad ya era, pues ya era mayor, y yo creo que me quedó bonito por el hecho de que mucha gente me siente cercana, como yo lo siento, yo siento al público muy como mi familia. ¿Qué tiene que tener un caballero para conquistar, para conquistar el corazón de Lucero? Pues a mí es más fácil apantallarme, como decimos, no con cosas materiales, no con regalos caros, no con dinero, no con posesiones, ni cosas materiales. No busco que un hombre me dé eso porque tengo la suerte de poderlo tener yo, con mi trabajo, con mi esfuerzo y todo. Yo tengo una autonomía, ¿no? Y una propia identidad, y bendito sea Dios, no necesito hoy ese tipo de apoyo que muchas mujeres sí necesitan. Y entonces, bueno, yo me apantallo con el corazón transparente de un hombre. Que te mimen, que te hagan reír, que la risa es importante, que sea carismático quizás. Totalmente. Porque un carro te lo puede comprar cualquiera, pero hacerte reír quizás no. Porque quizás no, esta empatía, esta química que le llaman, a veces es muy difícil que se dé. Puede ser el hombre más guapo del mundo, el hombre más simpático del mundo, el hombre más millonario, el más hermoso, el más joven, el más cuerpazo. Pero tal vez no coinciden ciertas cosas. Cuando alguien llega a tu corazón y te toca el alma, pues mucha gente no se lo explica. A veces no se lo explica ni uno mismo, ¿no? Me siento muy, te digo, muy estable, muy en paz, muy contenta de tener esa persona que yo entiendo, que me entiende y que estamos felices, estamos cómodos juntos. Te despiertes en la mañana con una sonrisa. Ajá. Creo que es algo tan sencillo como eso, pero tan valoroso también como eso. Sí, sí, totalmente. Lucero, ¿tu mami todavía te regaña? ¿Y cuándo fue la última vez que te regañó? Por algo sencillo, por algo tonto, pero la última vez que te digo, Lucero, mi vida, patatata. ¿Pasa, pasa? Me dice, cuando le digo algo... Porque llega un momento donde el hijo o la hija regaña a la madre o al padre. Ah, sí, 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 claro, claro. Ya no queremos nosotros sentir los papás. Y entonces yo a veces le digo algo, le digo así, que, ay, mamá, no sé qué. Y ella me dice, vas a ir a recoger los dientes allá enfrente. Entonces nos reímos porque, ándale, vas a ir a recoger los dientes allá a la banqueta de enfrente. Y la verdad es que, mira, no me regaña porque, porque además como que, pues claro, o sea, entiende que hay, o sea, ya estoy bien viejita para que me esté regañando. Pero luego sí me dice, ay, nena, como que eso no me gustó tanto, como que eso, o tú crees que... Y es bien linda porque me sugiere muy bien, es una tipaza, nos llevamos muy bien. Y tiene una energía y una actitud tan joven y tan padre que también, pues, te conecta con su bienestar, ¿no? Y cabineita a ti también. En el momento en que quizás estés tú cansada, pues ella te ayuda y te levanta y te levanta. Ajá, siempre contenta, siempre buena, siempre agradeciendo todo también. Y qué bonito este lugar y qué precioso esto y qué buena oportunidad. Ama a los fans porque me aman. Ella dice, la gente que te ama a ti, conmigo ya se sacó un 10 y yo la voy a amar toda la vida. Al regresar, Lucero nos canta el clásico No Entiendo a ritmo de mariachis y nos habla de sus fans y de su papel como conductora de Yo Soy el Artista. Lucero es una personalidad en las redes. Con cientos de miles de fans en sus cuentas de Facebook e Instagram, su perfil de Twitter cuenta con más de 3 millones y medio de seguidores, a los que atiende personalmente. Es, sin lugar a dudas, una estrella con corazón de amiga. Mira, tiene no sé cuántos millones de fanáticos en las redes sociales. Tú eres la que tuitea, tú eres la que escribe en los comentarios. Tú te mantienes muy activa en las redes sociales y escuchas comentarios positivos y comentarios negativos. Sí, las redes quitan mucho tiempo, pero también como que retroalimentan mucho. Y a mí me encanta poder tener esa comunicación con los fans porque ellos se sienten muy contentos de que los, de que sabes que ellos, me ponen, tú ni haces saber que yo existo. Y entonces lo retuiteo y me dicen, sí sabe que existo. Entonces, porque yo sé que existen, claro que yo sé que existen y para mí no es un número más, para mí no es un fan más que me sigue. Y estas lucerinas, que así se hacen llamar, pues esta familia tuya de fanáticas, ellas quizás no sepan esto, pero claro, no te vas a recordar el nombre de todas las millones de fanáticas tuya en el mundo entero, pero ¿cómo lo haces? Esta lealtad hacia ellos es porque tú eres leal con ellos. Sí. Y viceversa. Sí, es que de veras, por ejemplo, ahora viene mi Yolanda, que es una señora de 72 años, que vive en Utah y viene los fines de semana a verme a Orlando. Y ella dice que ella camina por mí, porque ella tuvo un accidente en la espalda y ella me dice, yo camino por ti porque yo veía, soy tu dueña, porque yo me quería levantar a verte. O sea, esas cosas, ¿cómo no me voy a acordar de eso? Y claro, hay muchas otras que me dicen, de mí no te acuerdas, no de todas, no puedo de todas, pero ubico algunos avatares, ubico nombres, ubico caritas, en las firmas de autógrafos las doy y digo, claro, tú eres la Kenia que escribe con triple A y así, y como que voy hilando y ellas se ilusionan mucho y yo nunca quiero dejar de ser, pues también cercana con la mayoría mientras pueda, ¿no? Porque son divinas. ¿Cómo tú logras en este momento, pues, estar en la conducción de un programa como lo es? Yo soy el artista y a la vez, a la par, pues, estar con toda la promoción y lanzando esta producción musical. Mira, la verdad, sí, claro que sí me canso, Jorge. O sea, si yo dijera, no, es que yo soy súper woman. No, pero hay un pote de vitaminas o algo, hay algún secreto, ¿cuál es el secreto? Mira, yo creo que es la ilusión y las ganas de hacer las cosas bonito para la gente. Y pasión. Te cargas de adrenalina, de energía, de esta ilusión porque también a la gente le guste esto que tú has hecho con muchas ganas para ellos, para ti mismo. Y sí ha sido un poquito más, este, como que más aprisa todo porque, pues, el disco y el programa al mismo tiempo suena sencillo porque todo el mundo dice, bueno, pero... No, qué sencillo no suena. No, 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 no. Y sigo viviendo en México, entonces los viajes y todo eso y yo a veces digo, pues, qué bueno que hago yoga porque así respiro profundo y descanso un poquito. Ahí quizás sea uno de los secretos, el yoga te ayuda como que a... Yo creo que a reenergetizarme, tranquilizarme un poco, pero bueno, cuando acaba el día dices, sí, estoy cansada y todo, pero valió la pena. Y fue un trabajo bien bonito que además permanece y que permea en mucha gente y que a mucha gente también le da gusto y le da alegría verlo. Hay que reconocer que tú fuiste presentadora de unos programas de concurso de canto años atrás y ahora como que estás retroalimentando ese ciclo una vez más y ayudando a otros jóvenes a lograr su sueño. Sí, y sabes que eso me gusta mucho, Jorge, porque me siento como que yo también hoy soy un hilo conductor para que ellos realicen su sueño de alguna u otra forma. Cuando Telemundo me invita a hacerlo, me enganchó muchísimo porque es un formato diferente que además también, bueno, la gente tiene que conocer, o sea, el público de repente dijo, pues, ¿y qué será eso? Yo soy el artista, ¿no? También han de haber hecho, ¿y qué será para que Lucero lo haga? Porque como que Lucero, bueno, saben que yo me fijo en mis proyectos, que no es como que... Y te atrapó. Lo que sea, y me atrapó. Yo cuando pienso en lo que fue Yo Soy el Artista, pienso en una de las presentaciones tuyas con mariachi, te lo disfrutaste a full, completamente, y se notaba que te lo estabas disfrutando. Disfruto mucho cantar con mariachi, Jorge, es como mi momento de relax, parece mentira, pero es como cuando yo en los conciertos que hago en vivo, cuando canto con mis músicos y canto la parte pop, me lo gozo mucho, pero cuando viene el mariachi es como ya, ya estoy cómoda. No entiendo, porque sin quitarnos nada estamos como enemigos, no entiendo, porque si el amor acaba no lo presentimos, nos miente el corazón. No entiendo, quizás, quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza, ya. Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunda en esta adversidad. Peleamos sin tener razón, tristamos sin necesidad, el caso es que nos ofendemos cada día más. Debemos entendernos ya, o hacer unas treguas y quizás, y entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. ¡Que viva México, sí señora! ¡Y arriba a todos los latinos! No solamente eres la conductor del programa, tienes una responsabilidad muy difícil en tus manos, que es salvar a estos concursantes. Eso es algo que tú sabías desde el principio. Sí, sí, y eso también me involucró mucho a mí en el concepto y en el proyecto, porque sabía que tenía que ver con el destino de los participantes y eso me gustaba mucho, porque claro que es un gran compromiso, una gran responsabilidad. Ellos me ven con estos ojitos de por favor, sálvame a mí, sálvame a mí. A veces unos ni me ven, porque van a decir, si la veo es peor. Y yo también ya ni los quiero ver. Y no porque no me importe lo que ellos hacen. Los tengo, bueno, los tengo más checados que si yo diario fuera a la escuela. Y realmente para mí es un reto muy grande, y como se los digo cada domingo, sentir que estoy coartando el sueño de alguno de ellos al elegir alguno de los otros. Pero también a veces pienso, como lo dije en una gala, que así como coarto el sueño de uno, libero o elevo el sueño de otro. Y son oportunidades bellísimas para estos chicos que han soñado siempre, desde tal vez también niñitos, en hacer esto que les gusta. Y además con la suerte de poder aprender tanto de maestrazos, de los jueces, estar oyendo opiniones retebuenas. No nada más como la opinión ahí del de la orilla de allá, que, ay, sí canta bonito. No, o sea, que te diga Olga Tañón, que te diga Luis Fonsi, que Boris, que Mario Quintero te diga, échele primo, que Chiqui Baby te dé un consejo. Es como bien rico. Y ellos yo sé que lo están valorando mucho, están agradecidísimos. Y estos chicos y chicas están comenzando sus carreras. Tú llevas muchos años en esta carrera musical, en lo que es la carrera tuya artística. Y te pregunto directamente, ¿qué es más importante, en tu opinión, el talento o la constancia? ¿O es una mezcla de ambas cosas? Ay, yo creo que mezcla, Jorge. Yo creo que es bien difícil. Yo he visto gente que es muy constante, de verdad, muy tenaz. Y puede ser que puedan pulir y que puedan aprender. Pero sí siento que en el caso de una artista que conecta con el público necesita un talento, necesita algo que ya lo trae en la sangre. Entonces, y si lo complementas con una constancia y un esfuerzo, yo creo que se potencializa la cosa mil veces. Sí podría decir, yo sí podría decir que eso se trae. Y que hay gente que dice, canta espectacular, pero a mí no me dicen nada, yo ni me acuerdo cómo era, no sé. Lo que le llaman a veces ángel, tiene ángel. Sí, yo creo que sí hay que tener un ángel para conectar con la gente. Recientemente vimos en el programa, cuando estos chicos te sorprenden y te digo al público, esto es real, fue una sorpresa. O sea, tú no te esperabas que iban a cantar el tema a llorar. Y pues, ¿cómo tú contienes esos sentimientos? Ay, es que me dio mucha ilusión cuando los empecé. O sea, como que yo dije, ok, van a empezar a cantar la canción que ellos cantan en grupo. Y yo digo, tarararara, y dije, pues esa es la introducción de llorar. Entonces dije, ah, tal vez es un arreglo de una canción. Y yo oigo que llegan Carlos y Katia y entran como por la puerta que era de antes de Influencers. Y yo, ¿no sabes qué gusto me dio ver cómo ellos gozaban regalándomela? ¿No? Y como que se ve que con la producción lo hablaron de vamos a sorprender a Lucero. Y te juro que esto, o sea, habrá gente que diga, ay, claro, lo planearon porque ella puso en el contrato que le tienen que cantar y agasajar. No, o sea, no, no. Y realmente yo lo agradecí muchísimo. Al regresar. Te noto muy diferente, Lucero. Es que no soy yo. ¡Crócata! Todavía te pones nerviosa cuando subes al escenario, cuando haces una presentación. Todavía sientes esas mariposas. Sí, y yo creo que el día que se quitan es que ya no hay mucho que hacer, como que ya es hora de retirarse. Porque pienso que son las que se convierten, bueno, esos nervios es lo que se convierte en la energía, la adrenalina, para conectar con el público, para sentirte como comprometido a hacer una gran actuación, ¿no? ¿Cómo tú combinas precisamente esto, esta pasión y este amor por la música y de tu trabajo y tu profesión con tus hijos, en este caso con tu familia, con las personas que realmente te hacen feliz a nivel personal? ¿Cómo tú combinas esos roles? Yo creo que sabes que soy la misma, o sea, yo creo que soy la misma, aunque claro, una con un poco más de maquillaje, más peinadita que la otra. Claro, pero sobre todo ahora, en los últimos años en los que he aprendido a disfrutar mucho mi carrera, porque claro, ya como que te vas también relajando. Entonces, por eso ahora me siento como más libre de gozar igual en el escenario que en la bici, o que con la nena haciendo una manualidad, o haciendo galletas en la casa, o ayudándoles en la tarea. A mí lo de la tarea de verdad me estresa mucho, entonces yo ya les digo a gala a ustedes, porque yo ya, yo ya me saqué muchos dieces cuando era chiquita, ahora sáquenselos ustedes. Hacelo otra vez. Claro, y yo digo, pero lo de los quebrados y lo de las divisiones yo ya no, ya no quiero. Pero, entonces, yo creo que soy la misma. Acabamos de pasar el Día de Acción de Gracias acá en los Estados Unidos, que por cierto, creo que fue la primera vez que lo celebras acá en Estados Unidos, fuera de tu país, México. Sabes que yo, Thanksgiving no se celebra en México, y a mí se me hace una celebración muy linda. O sea, a mí me encantaría que se celebrara, porque mucha gente al mismo tiempo dando gracias por todo lo que tienen, me parece un decreto precioso. Es lo que yo trato de hacer todos los días, y les digo a los niños que lo hagamos mucho, porque les digo, papacito y mamacita, a veces no van a entender que yo salga con mi cursilería de que hay que agradecer todo lo que tenemos. Pero, les digo, de veras somos tan afortunados. Estar completos y sanos ya es como el premio mayor. Lo demás es gratis. Entonces, el Thanksgiving es increíble. Y haberlo compartido con la gente, yo soy el artista de alguna forma por la fecha tan cercana, pues para mí fue bellísimo. Y luego ahora viene, pues ya la Navidad, que me encanta el Año Nuevo. ¿Cuáles son los ritmos de la familia tuya? ¿Hacen algo específico todos los años? Pues mira, realmente no tenemos así como súper específico. A veces es como yo soy el artista, las reglas cambian. Siempre hay nuevas sorpresas, ¿no? Siempre cuando no aparezca Boris por una puerta estamos todo bien. Y que, pero bueno, Lucero, está espectacular. No entiendo, ¿por qué? Yo no entiendo. No, mientras no pase eso. Y sí, o sea, no siempre es igual. Muchas veces también las fechas de vacaciones y todo eso, compartimos Manuel y yo. Entonces, no hay nada escrito de que tal día, tal día, pero entonces tal. Pero cuando nos toca estar juntos en familia es lo que yo disfruto mucho. Porque para mí Navidad, Año Nuevo, son fechas de celebrar en familia. Mucha gente hace como grandes festejos glamorosos de 800 mil trillones de personas. Ay, no, yo no. No, porque ahí sí. Mucho gusto, feliz Navidad. No, no. Es como que no. Ya tiene que ser como abrazo de familia, cariño. Y poder estar en pijamas y abrir regalos y eso. Te noto muy diferente, Lucero. Te noto, pues, tranquila, plena, feliz, relajada. Gracias. Es que no soy yo. ¡Crócata! Veo al artista, pero veo a la mujer, a la luchadora, a la que se sigue reinventando, a la que nunca se da por vencida, a la que sigue, pues, amando a sus hijos de una manera increíble, a su madre, a su familia. Te noto y percibo eso de ti y te lo quería comentar si es algo que hiciste conscientemente o simplemente te estás dejando llevar por la felicidad que tienes a tu lado. Es que yo creo que a pesar de tantos años que llevamos de tener una relación así con el público y con muchos medios y mucha gente, yo creo que nunca me habían como podido conocer como ahora he estado teniendo la oportunidad de presentarme. Con las conversaciones que he tenido contigo, con muchos de tus colegas en la cadena, la forma de poder decir y expresar ciertas situaciones. El mismo programa, yo soy el artista que me deja ser yo. En fin, creo que, claro, que estoy en un momento muy lindo en el que, como bien dices, pues, yo creo que transmito cosas buenas porque las siento y porque las estoy viviendo, pero que me están dando la oportunidad también de que, bueno, me conocen un poco más como, pues, como soy o lo que soy y me encanta. Y no puedo dejarte ir sin que me digas los planes para 2015. Pues, mira, yo creo... ¡No hago nada! Que me voy a quedar acostada en mi cama, muy contenta, todo un año. Yo creo que quiero como dedicarle a la música. Cantidad de fans, cantidad de gente me lleva diciendo mucho tiempo, ven a cantar a tal país, a tal ciudad, por favor, hace mucho tiempo que vemos. Me encantaría. Porque si no sabes qué ganas tengo de volver a hacer shows para la gente que hace años que no visito. Ahora creo que puede ser un buen año, así que no me ofrezcan novelas. Y así ya me voy a cantar por todas partes. Te deseo toda la suerte del mundo. Espero poder verte tan a menudo como te vi este año 2014 y el año 2015. Y que sigas teniendo, pues, ese aura, esa felicidad y esa alegría que noto, que noto en tus ojos, en tu rostro y todo lo demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por dejarme compartirlo contigo. Y con toda la gente bella que nos ve, que tengan felices fiestas todos. Y lo mejor, siempre para todos. Por siempre. Aunque digan que cursi, así somos. Estoy feliz de haber, pues, sido el puente entre ustedes y esta fabulosa estrella y orgullo hispano llamado Lucero. Ahora sí, me despido. Muy buenas noches. Felices fiestas. Chao, pescado.